Y ahora con gozo, nos acercamos a tu presencia Señor, para alabarte, para exaltarte, Aleluya Delante de tu presencia yo cantaré y me alegro Delante de tu presencia yo danzaré y me gozaré Porque tú me has levantado, has cambiado mi lamento Has quitado mi tristeza, devolviéndome la vida Es por eso que te alabo, es por eso que te salto Es por eso que mi vida, hoy se goza en tu presencia La 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 La, 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 la... La, 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 la... Delante de tu presencia yo cantaré y me alegraré Delante de tu presencia yo danzaré y me gozaré Porque tú me has levantado, has cambiado mi lamento Has quitado mi tristeza devolviéndome la vida Es por eso que te alabo, es por eso que te exhalo Es por eso que mi vida hoy se goza en tu presencia La, 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 la... 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Gracias por ver el video.